Sofía Carson, que adivinen, está con nosotros para contarnos todo acerca de este éxito musical y todas las cosas buenas que están sucediendo en su carrera. Sofía, bienvenida a la hora, hola, nos llena de alegría tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias a todos por eso, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy orgullosa, porque además somos de la misma tierra, así que imagínate el orgullo que siento de estar hablando contigo y sé que todos los colombianos y los latinoamericanos sienten esa misma alegría. Pero bueno, preséntanos esta canción, Guess I'm a Liar. Guess I'm a Liar es mi último sencillo y es una canción que se trata de la historia del triunfo del amor propio. En ese momento cuando de verdad pensamos que no podemos sobrevivir sin él o sin ella y nos damos cuenta que estamos vivos y que podemos escoger amarnos de una mejor manera y es una canción que me encanta, una producción espectacular, un video musical también que me parece, bueno, para mí fue un sueño grabarlo con la directora Jana Baxeves, que es un fenómeno. Me siento muy feliz que ya la pude compartir con el mundo. Bueno, ¿y pasaste tú o has vivido alguna situación parecida? Pues yo creo que todas, ¿no? Todos en el mundo, pero hemos como estado en esa situación. Pero qué bien se siente cuando salimos de ella, nos sentimos tan fuertes. Así es, exactamente. Bueno, musicalmente, esto es un acercamiento, por supuesto, a tu carrera musical en América Latina, en el mundo entero. ¿Cómo te ves tú como artista, como cantante? Yo, ¿cómo así? Como cantante, ¿qué quieres proyectar tú con tu música? Para mí lo más importante siempre han sido las historias que cuento como cantante o como actriz. Entonces, historias que sean no solo importantes para mí, pero que signifiquen algo a una niña en alguna parte del mundo, que escuchen la canción y que se sienten sin o que se sienten empoderadas. Para mí siempre ha sido lo más importante que como artistas tenemos ese privilegio de poder contar historias hermosas y poderosas. Eso es lo importante y es precisamente por eso te lo preguntaba, porque te conocimos y las niñas que mencionas, tú te conocieron por tus papeles de Descendants, en Los Descendientes, un éxito de Disney. ¿Cómo hace un artista como tú, que tiene esa gran responsabilidad de que lo siguen niñas de pequeñas, de todas las edades y van haciendo esa evolución contigo? Para mí de verdad ha sido un privilegio enorme poder tenerlas, saber que hay millones de niñas en el mundo entero, que para mí es un honor poder formar parte de sus vidas, saber que todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que canto, cada película que formo parte, las afecta de una manera y es una responsabilidad muy importante para mí y la llevo en mi corazón con cada decisión que tomo en mi carrera. Quédate con Hola TV.